Ollentes de Radio Cristal en todo el país han desfilado por nuestras ondas los artistas de mayor nombradía de todo el territorio nacional inspirada en nuestro amor por lo ecuatoriano que tiene en su música sentimental y alegre la expresión espiritual más sentida todos los estados de ánimo de hombres y mujeres todo el sentimiento de la ciudad, de los pueblos, de las provincias, de las regiones se hace carne y emoción a través de un pasillo, de un vals, de un pasacalle de un sanjuanito, de una bomba, de un infox incaico, de un yaraví doliente y evocador toda esta gama anímica se la expresa, se la transmite, se la comunica a través de la música ecuatoriana Les reiteramos nuestra decisión de apoyar por siempre a la música nativa a nuestros artistas y servir con abnegación y amplia responsabilidad y amor a todo en cuanto esta radio profunda y lealmente ecuatoriana pueda suerles útil Muchísimas gracias pueblo de Guayaquil, pueblo del Ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!